Deus Ex Mankind Divide plantea una libertad total para afrontar cada uno de los desafíos y enfrentamientos del juego. Podemos movernos de forma silenciosa, desactivar cámaras y demás dispositivos sin ser detectados, utilizar aumentos para hacernos invisibles y desatar el caos en un par de segundos con un ataque cuerpo a cuerpo múltiple. El sigilo no está reñido con los ataques letales. Los ataques con Tassel o el aumento Tesla dejarán fuera de combate a los enemigos, pero las armas con silenciador y las efectivas nano blades de Adam Jensen nos ayudarán a cruzar zonas siendo terriblemente letales y sin ser detectados. Para deshacernos de algunas amenazas robóticas o desactivar dispositivos como alarmas o detectores, podremos realizar hackeos remotos. Si somos más de acción, también podremos utilizar la fuerza bruta, claro. Si lo tuyo es perdonarle la vida a tus enemigos, para eso están los ataques cuerpo a cuerpo no letales. ¿Sabéis que podéis completar el juego sin disparar una sola bala? Ya hemos dicho por activa y por pasiva que Deus Ex Mankind Divide no es un simple shooter, pero habrá escenas como esta en el final del primer nivel del juego en Dubái que pondrán a prueba nuestra puntería y nuestra habilidad para sobrevivir a una lluvia de balas. En ocasiones tendrás que librar auténticas batallas dialécticas. El aumento casi o catalizador automatizado de simulación empática analiza las pautas de las conversaciones y te ayudará a guiar las conversaciones a buen puerto para no llegar a las manos, solo si tú quieres, claro. El aumento Tesla, una de las novedades de Mankind Divide, te permitirá dejar fuera de combate a varios enemigos, de forma no letal y de un solo movimiento. Una de las novedades en el diseño de niveles de Mankind Divide es la verticalidad de los mismos. Muchos de los escenarios cuentan con varias alturas que podremos explorar con aumentos enemigos como la carrera Ícaro. Si estás siendo atacado por varios enemigos y las coberturas se antojan insuficientes, siempre puedes recurrir a la armadura Titan para ser prácticamente inmune a los ataques enemigos. Para conseguir acceso a diversos materiales almacenados en dispositivos electrónicos, accionar cierres, desactivar cámaras, etc., podrás recurrir al hackeo de dichos sistemas, que en esta nueva entrega es mucho más divertido que en Human Revolution. Trace Programme Initiated. Trace Programme Initiated. Access Granted. U, providing a la creating a la creación visual de responder Wolf Resetul en el